Sí, todos dicen que el amor no vale todo, pero yo prefiero... Junior Bolívar, tu nombre real, ¿cuál es Junior? Mi nombre es Real, Hugo Bolívar Ortiz. Hugo Bolívar Ortiz. Me pica la vida. ¿Qué vengo no te gusta más? O que viene con doble intención esa pregunta. Te iba a decir eso, que tenías que ser como mal específico, porque esta respuesta es muy... ¿Muy inestable? Sí, muy independiente de... Puede responder, sí. Te podría decir que la ranchera, la balada y obviamente el regional colombiano. Regional colombiano. El ser feliz, pero todo a mi modo. Vamos a tirarla. ¿Te gustan los hombres o las mujeres o las dos? El nombre del programa está... Mucha risa, ¿no? No mentira, esto es para resumir, hay mucha gente que pues ya, eso es una pregunta como ya obvia y ahí... Yo no sé nada, no, no, no... Me dice, ¿por qué te pregunto? Yo no sé nada. ¿Te gustan más los hombres o las mujeres? ¿Te gustan los hombres? Ya es muy normal. Pero todo a mi modo... Bueno, anteriormente tenías un poquito de sobrepeso, Junior. ¿Es muy difícil ser gordito en el ámbito musical? ¿Hay rechazo? Mira que la gente no es como tan directa cuando es a la hora de clasificarlo así pero realmente sí es difícil, es difícil competir con una industria que obviamente... Que se fija más en el físico que en la calidad vocal o en el talento Obviamente el talento hace parte fundamental para uno ejercer en este arte pero la imagen yo siento de que por los cambios que uno... En el momento pues uno no dice como que yo canto bien y lo hago bien pero cuando ya vienen los cambios es que vos te das cuenta de que realmente sí hace parte y de que la seguridad y la autoestima cuando crecen pues obviamente vos tenés un poquito más seguro ¿Cuántos kilos bajaste Junior? ¿Cuánto pesabas? ¿Y cuántos kilos bajaste? Cuando yo me pedí estaba más alrededor de 148 kilos creo que enredé a la cirugía como... ¿148 kilos? ¡Oh ya! Era bastante fuerte. ¿Cuántos bajaste? Bajé 69 69 69 kilos ¡Oh! Bastante ¿Te sentís más sexy ahora? Total, total, total el cambio de vida es un vida de 300... El amor propio crece inmediatamente Sí, claro porque... Uy, yo no me conocía este perfil Uy, por acá me veo bien Tigre, tigre, venga, le hago una pregunta, venga Tigre, venga, venga, le pregunto Que ahorita hubo un corte, venga Bueno, aquí tenemos a uno de los bebés, ¿cómo es su nombre? Es si, mira la cámara, pues Es si, ven, es si, ven ese corte a la verdad, a lo bien Yo tengo que llamarle Gina Calderón, pero no El Gina Calderón es muy diferente, es un solo tono, ¿no? El de Gina, ¿cómo te encuentras en tus redes sociales? Para que te sigan ¿No tenés redes sociales? Steven Vivero, de ahí ya saben el nombre, Gino Calderón ¿Cómo coquetías? ¿Cantándole la risita esa toda? ¿O déjame tu teléfono? ¿O cómo? ¿O te portás serio? Yo no soy así como tan directo en ese sentido Sí Soy más bien como de miradita y como de cositas, coqueteos así gestuales Pero realmente que yo sea como tan, digamos, directo de acercarme de alguien y decirle no Y cantando tampoco, ¿viste? ¿Tenés pareja actual? Sí ¿Sí? ¿Es de Guacarí? No No, no, no es de Guacarí ¿Qué viene para Junior Bolívar? Bueno, pues te cuento que vienen proyectos muy chéveres Ahorita acabamos de lanzar Soltero Es un tema que realmente te agradezco por el apoyo que le has dado en tu página Y Mauricio el analista también para que siga en la página Mau el analista Bueno, entonces te estaba agradeciendo por el apoyo que le has dado a los solteros De las canciones más recientes que lanzamos Sabrosa Y mira que a la gente le ha gustado mucho Se le ha quedado en la retina a la gente Pero también vienen otras cancioncitas compuestas por mí Estamos trabajando en eso ¿Vos componen las canciones? Sí ¿Soltero es tuyo? Vení, cantate un pedacito porque al último nos va a cantar un pedacito más Pero cantate un capelazo pues para los que están aquí cortándose el cabello Porque es que lo ven a hablar y hablar y no canta Un capelazo De soltero De soltero De soltero estoy mejor Para nadie tengo que darle explicación Y a dónde voy ni con quien salgo es mi misión Es ser feliz Pero todo a mi modo Uy, esa es la canción que más de uno quisiera en este momento Porque uno ya mete unos chicharrones Pero bueno, ese es el terreno Sí, mejor hermano La verdad, en serio Más de uno dice ¿Qué? ¿Vamos a salir? No, es que no puedo No, es que no puedo Entonces No, tóxica también suelta Un saludo a todas las mujeres hermosas que son tóxicas Pero bueno, Junior, te dejo en manos del mejor ¿Cómo es el nombre de mi tigre? Nelson Flores Ahí lo dejo en manos del mejor Y para ver cómo queda este tigre Y para ver cómo queda este tigre Junior Bolívar El seré en manos del mejor Y para ver cómo queda este tigre Y para ver cómo queda este tigre Y para ver cómo queda este tigre Pero todo a mi modo Y para ver cómo queda este tigre Y para ver cómo queda este tigre